en Ciudad Universitaria, están en la capital de la República y miren nada más quién es la novedad en la convocatoria del Guadalajara, Alexis Vega. Tanto rollo con la sanción, con no lo vamos a permitir. Después Paunovic dijo aquel asunto de que el perdón se gana, estamos listos para ofrecer el perdón, qué sé yo, pues ahí está. Y yo jamás tuve duda de que iba a regresar, porque si tienes talento y le hace falta a tu equipo, hay cosas que se pueden tolerar. Ya nos ha demostrado Chivas y ahí está Guadalajara con Alexis, sin Alexis Vega. ¿Cómo lo ha manejado Guadalajara? Hoy me decías que salió el autobús por la puerta atrás. Bueno, es que todo lo han hecho mal. Desde que hicieron la sanción pública, se equivocaron. O sea, es que internamente los castigas económicamente y a ver si te pones de acuerdo con el técnico y a lo mejor no salen a la banca, pero te mantienes al margen. Sí, sí, lo manejas in-house. Y no haciendo una serie de aspavientos y una serie de cosas y terminaron perdonándonos. Pones muy firme primero y después terminas solapándolo todo. Lo de hoy, ¿cómo vas a sacar al autobús por la puerta de atrás? Nada más porque en la convocatoria está Alexis Vega. Como técnico le dices, ¿sabes qué? Salimos por la puerta diciendo que se dé cuenta la gente de que va Alexis Vega. ¿Cuál es el problema? En pleno programa. Estábamos en el programa, Dionisio. Sí. Estaba el reportero. Sí, al frente estaba Jesús Bernal. Y hay que ver el camión, ahorita está yendo el camión, pero está saliendo por otra puerta. Yo no sé por qué por otra puerta. O sea, en vivo vimos cómo huía el camión. Y el recibe. Huía porque venía este señor arriba, como si fuera el Mocho Orejas. ¿Qué más da? Súbete normal y ya acabo. Y el recibimiento fue agridulce, ¿no? Algunos le pidieron autógrafos, pero otros empezaron a gritar. Sí, lo han interpado. Sí, lo han interpado. Ya vete, lógico. Y si lo ponen el partido y ya es un buen gol. Ahora, la verdad, sube a la convocatoria porque al quedarse al varado, ¿no? Sobre todo porque no va a jugar y se quedó en Guadalajara, lo mismo que el Tiba, para cuidar el tema de las tarjetas. Lo suben, pero la información que hay es que no va a arrancar el partido. Por lo menos, en el 11. Bueno, Carlos, ponte que sea de inicio. Pero digo, vamos a dejar de lado ya la indisciplina. Pero es un jugador que tiene calidad para estar. Por supuesto. Y es un activo, fijo, del equipo. Sí. Ahora, esto al interior de un equipo, ¿no lo afecta, Chelis? Tú que has manejado grupos, que eres entrenador. Esto es que no me lo imagino. ¿No te lo imaginas? O sea... Porque, a ver, no se reflejan los resultados, ¿eh? Y mira que para ser Pancho, tu servidor. No, este no. Este sí me rebasa, hijo. Me rebasa. Está cañón, pero... Pero te digo una cosa, Chelis. Puede incluso hasta fortalecer. Si fueron los jugadores los que apostaron por el perdón, ¿estás de acuerdo? Todos los jugadores sienten, en ese sentido, vencedores. Pero fue por necesidad. Ya reintegraron al último de los tres castigados. Eso, digo, parece ridículo. Tú calculas... Pero sí te pueden medio fortalecer el grupo, ¿no? ¿Tú calculas que pudieron haber sido los jugadores los que lo...? No, yo creo que sí apostaron los jugadores por los compañeros. Yo creo que a los jugadores les cae en la punta del pescocio. Yo creo que sí. Sí, porque se está metiendo... Su problema se está metiendo en sus casas, de los jugadores. Es más... Entonces, ¿cómo un jugador en la casa va a apoyar a alguien que es como criptonita en las casas? Yo creo que al jugador que es disciplinado, que es profesional, que Guadalajara los tiene, el que es con esa voluntad, el que entrena puntual, etcétera, el disciplinado, etcétera, sí le debe de caer, como dices, en el pescuezo. Sí, claro. Una situación así, pero bueno. ¿Y qué decías hace un momento antes de ir a pausa? Ah, bueno, que parece que por ahí se pudiera cocinar en el próximo mes de diciembre algún tipo de intercambio entre Cruz Azul y Chivas por Alexis. ¿Perdón? Sí, para que celebre si otra vez Santura y Alexis estarían juntos en Cruz Azul. Le quiste esa posibilidad. Hay un par de jugadores que le interesan a Chivas, que tiene Cruz Azul. Y el otro que se viene mencionando, que hay que tomarlo con pincita, pero no me extrañaría la posibilidad de que Cortizo vaya a Chivas y que Alexis vaya a Monterrey. Ahora, todos están en su derecho de corregir el rumbo. Hay un ejemplo clarísimo de un jugador muy indisciplinado, con antecedentes bastante negativos y tuvo su mejor torneo en lo que lleva en su carrera, que es Villalpando, con San Luis. Ah, sí. Un liter, claro, sí. Muy bien. ¿Qué temporada ha hecho? Pero es ejemplo muy bueno que sí pega. Alexis Vega va a ser peor que un supositorio. ¿Perdón? Va a ser un problemón colocarlo. Lo que cobra, ¿qué van a hacer con lo que cobra? Ah, bueno, claro. Te refieres al siguiente paso, ¿no? Más difícil que vender un yate o un avión. ¿Y es que ahora qué hago con esto? O se va a tener que llegar con una parte del sueldo Chivas. Pues sí. No, no, no. Pero son seis meses. Bueno. 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 Bueno.